¡Suscríbete al canal! A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Y les saludo yo con mucho gusto en esta tarde Muy buenas tardes a la audiencia de Super Channel 12 El canal de las noticias A la gente que nos escucha También en la radio En la 96.7 de frecuencia modulada 96.7 Ahí usted también nos sintoniza en Recuerdo FM Un gusto saludarle a usted a esta hora de la tarde A través de la señal del canal de las noticias Acá en el norte de Coahuila Acá en la franja fronteriza Entre Coahuila y Texas Piedras Negras Ahí golpás Saludos a usted que nos sintoniza A esta hora de la tarde Ahorita vamos a compartir unas fotografías Así rapidito Unas fotografías De lamentablemente hubo un accidente automovilístico Contra una motocicleta En el boulevard Mendoza Berrueto En el boulevard Mendoza Berrueto Hace algunos momentos Y el joven motociclista Fue trasladado A El hospital de zona número 11 Del Instituto Mexicano del Seguro Social A la 11 del IMSS Allá fue trasladada esta persona El cual bueno Están solicitando el apoyo Para Localizar a los familiares De este De este joven motociclista Todo es indicar que es un repartidor Y bueno Están solicitando el apoyo Sobre todo La presencia de familiares En el hospital general Están solicitando El apoyo De familiares En unos minutos más Les vamos a compartir las imágenes De esta De esta persona Que Fue atropellada Perdón Esta persona fue atropellada En Sierra del Venado Y República Es lo que nos comparten por acá Vía Vía WhatsApp Perdón Esta es la persona que Hace algunos minutos Trasladaron Ahí está Miren Los tatuajes Los tatuajes Esta persona fue ahí En el Boulevard Mendoza Berrueto Perdón Mendoza Berrueto Ahí están los tatuajes De esta persona Por si usted lo identifica Si usted lo conoce Por favor Avísele a familiares De este joven atropellado Este joven motociclista Están solicitando el apoyo Para localizar A familiares De él Que se dirijan Precisamente A El hospital general Al hospital general Se encuentra Ahí esta Persona internada En el hospital Hospital general Nos comentan Por aquí Que llegó Hace algunos Minutos Con lesiones Por accidente En motocicleta El hospital General Aclaro Es hospital general Un joven motociclista Que llegó por lesiones A este A este hospital Ok Hospital general Estamos Perfecto Muchas muchas gracias Por este servicio social Que nos compartían A través de los grupos De Reportes ciudadanos De Super Channel 12 Ahí en los En la aplicación Whatsapp Hay mucha gente Que está Conectada a esta hora A esta hora De la tarde Ok Perfecto Saludamos con mucho gusto A la región Centro Región Carbonífera Región 5 Manantiales Y por supuesto La región de los otros Que es la región Norte de Coahuila Saludamos con mucho gusto A la gente de Ciudad Acuña La gente de Jiménez San Carlos Piedras Negras A toda la gente De Piedras Negras Que está conectada A esta hora De la tarde Mil mil Gracias A través de las Plataformas digitales También tenemos ahí En las plataformas digitales De Facebook De Twitter De Instagram Tenemos presencia El centro de mensajes Muy activo Desde muy temprana hora Saludos Gracias Excelente tarde Dice Por acá Fue uno de los primeros ganadores Mi esposo se llama Edgar Cáceres Nos comparten por acá Buen día Mi esposo fue uno de los ganadores El día de ayer Pero no me dijeron A dónde podía pasar Por su premio Qué premio se ganó Dígame usted Qué premio se ganó Por favor Dígame Qué premio se ganó Edgar Cáceres Y con mucho gusto Ahorita Jerry Ahí le checa Y le soluciona El La duda Que usted Que usted tiene El día de ayer Agradecemos Como siempre Su participación Si usted nos quiere marcar Si usted quiere marcarnos Aquí al estudio No me marque Al centro de mensajes Que ese no es Para llamadas Si le puedo contestar Pero obviamente No voy a poder platicar con usted No me marque Si usted quiere marcarme Márqueme al 878-78-22-815 878-78-22-815 Es el centro de mensajes Y Whatsapp Al 878-122-22-22 Ok Ahí está Para la gente Que nos está marcando La gente que nos está preguntando Dudas Aclaraciones Todo Con lo que usted Nos quiera compartir A través De El Whatsapp Ok Perfecto Vamos Antes Que le parece A conocer Los detalles De la información De la autoridad En el tiempo Con Janet Magadan La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Con 7 minutos Con 7 minutos Gracias por estar Con nosotros En el reportero Urbano Hoy Que ya pasó O bueno Todo el furor Del amor Y la amistad Hoy ya se dan regalos Porque ya es quincena El pronóstico del tiempo Es el siguiente La máxima Los 32 grados Cielo completamente soleado Durante el día Ráfagas de viento Que pueden ir a 30 kilómetros Por hora Del sur Mientras que por la noche Se puede esperar La mínima de 10 grados Que el cielo Se encuentre despejado Pero precaución Mucha precaución Porque las ráfagas De viento Pueden alcanzar Máximo Hasta los 70 kilómetros Por hora Del sur Sureste Así que Por favor Mucha precaución Si usted Quiere salir Lo puede hacer Durante todo el día En la noche también Solo yo le recomendaría Que por supuesto Que se abriguen Que tomen en cuenta No dejar objetos pequeños Que se puedan volar Porque estos mismos Podrían golpear Alguna otra Casa Inclusive persona O A algún ser vivo Entonces hay que tener Mucha responsabilidad Con eso No dejar ropa tendida Ni tampoco animales pequeños Que puedan sufrir Con el mismo riesgo Puede ser pajaritos Puede ser cualquier otro Animal pequeño Así que hay que ser Muy responsable con esto Y si ustedes De las personas Que tienen problemas respiratorios Pues recuerde que todo El viento puede levantar Polvo Inclusive pequeñas basuritas Y esto le podría complicar Aún más Así que por favor Tome precaución Ya en estos momentos Nos encontramos A 28% De humedad Ráfagas viento Que ya alcanzan Los 21 kilómetros Por hora Y la temperatura actual En los 28 grados centígrados Más allá de las ráfagas viento El día se presta Para poder salir Y disfrutar Lo que usted Probablemente No celebró ayer Para mañana Jueves Cielo completamente soleado Desciende un poco La temperatura Máximo a los 17 grados La mínima en los dos Eso sí La noche será muy muy fría Y además El día de mañana Será también un día Ventoso Ya que las ráfagas viento Pueden alcanzar Hasta los 55 kilómetros Por hora El viernes Cielo parcialmente soleado Máximo a los 14 La mínima en los 4 grados Ráfagas viento Que pueden ir a 15 kilómetros Por hora Sábado El cielo continúa Parcialmente soleado Máxima de 16 La mínima en los 7 grados Con ráfagas de viento Que pueden ir a 20 kilómetros Por hora El domingo Cielo parcialmente soleado La máxima en los 25 La mínima en los 11 grados Ráfagas de viento Que pueden ir a 15 kilómetros Por hora Y para el próximo lunes Se espera el cielo Completamente soleado Y despejado La máxima en los 29 La mínima en los 13 grados Y ráfagas de viento Que pueden ir a 20 kilómetros Por hora Como podemos observar Hasta el momento No hay pronóstico de lluvia En los siguientes días Solo cabe resaltar Que el día de hoy Y mañana jueves Serán días muy ventosos Para Acuña y Jiménez Cielo completamente soleado Y despejado La máxima puede variar Entre los 32 y los 34 grados Y la mínima entre los 8 Y los 9 grados Centígrados 5 manantiales También cielo completamente soleado Máxima de 34 Y la mínima en los 10 grados Ya para Sabina Cielo parcialmente soleado La máxima en los 35 Y la mínima en los 10 grados Sin preocuparnos De la probabilidad de lluvia Y en Estados Unidos En San Antonio Mismos Tensiones climáticas Cielo completamente soleado Y despejado La máxima en los 82 Y la mínima en los 52 Fahrenheit Ubalde Cielo completamente soleado Máxima de 86 La mínima en los 46 Fahrenheit Y finalmente Carrizo Springs Cielo completamente despejado La máxima en los 90 Y la mínima en los 50 Fahrenheit Sin preocuparnos de las lluvias Hasta estos momentos Permítame recordarle Que esta misma información Y además de las notas del día La podré reportar En nuestra página de Facebook Programas Super Channel 12 Así como nuestra página de internet www.superchannel12.com Hasta aquí la información Del pronóstico del tiempo Le agradezco mucho Que me haya acompañado Mi nombre es Janet Magadán Y yo lo invito A que se quede con nosotros En El Reportero Urbano La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Bien, ahí está la información De la autoridad En el tiempo Vamos con el tipo de cambio A la compra se encuentra El dólar en 18.40 Y a la venta 18.90 A la compra en 18.40 Y a la venta 18.90 Los cruces internacionales El puente internacional número 1 Puente internacional número 1 A esta hora de la tarde Si usted viaja a la vecina ciudad De Eagle Pass Quiere escoger la mejor opción Permítanme tantito muchachos Permítanme tantito Quieren escoger la mejor opción Para cruzar a la vecina ciudad De Eagle Pass El puente 1 Si presenta tráfico A esta hora de la tarde Vamos a crecer el comparativo Con el puente internacional Número 2 Puente internacional número 2 Y es la mejor opción El 2 Se encuentra más despejado El puente internacional número 2 Y si usted Nos comenta Nos comparte algún saludo Alguna denuncia Alguna petición A través de la transmisión En vivo del Facebook Ahí está Yaneth Bagadán Pues fíjense que el día de hoy Ya tenemos varios cumpleañeros Así que si tú eres uno De las personas Que está cumpliendo años Compártelo aquí con nosotros En los comentarios Del Facebook En la página Ya antes mencionada Programa Super Channel 12 Recuerda que también Puedes hacer algún reporte O nos puedes compartir Alguna queja O si estás viendo Que está pasando Alguna injusticia Lo puedes compartir con nosotros Ya bien sea de manera anónima En el centro de mensaje De Whatsapp O de manera pública En los comentarios Nos puedes acompañar Por televisión Por radio Y por Facebook Ahí en pantalla Puedes ver el centro de mensajes Para que nos mandes Un mensajito Recuerda que también Nos puedes mandar Cómo te la pasaste ayer Alguna foto que tú Nos quieras compartir Y si alguien está cumpliendo años Pues mándale un saludo Y aprovechando Mi querido Chava ¿Quién crees Que cumple años hoy? Este ¿Lalo? No Nuestro ¿Yervi? Proctor Daniel Macías Que lo felicitamos mucho Y así como él También La señorita Rocío Que también está cumpliendo años Un saludo de parte Del reportero Urbano Y bueno pues ya lo sabes Si tú también estás cumpliendo años Aquí esperamos tu comentario Pues ponnos la foto Ponme la foto De Daniel Macías Daniel Macías Que hoy está cumpliendo años Dani Macías Así es Y que ya le festejaron Sus amigos Allá Ya saben en dónde ¿No te invitaron, Janet? ¿No te invitaron? ¿Al festejo? A ti tampoco No, por eso A mí tampoco Yo tampoco fui requerido Por eso te pregunto Es que solo es entre productores Ah, entre jefes Sí, sí, sí Sí, sí, sí Exacto Solo es entre productores O sea, Lalo y Chava también El otro Chava, tú no Nada, le mandamos un abrazo Muy fuerte Gracias por todo Tenemos la foto, muchachos De una vez Y vamos a hacer mal Que sea completo De la foto De el tremendo Daniel Macías Que hoy Está cumpliendo años El productor El productor Acá en el norte De Coahuila Y la señora Rosario Chío También está cumpliendo años El día de hoy Felicidades a Daniel López Macías Si usted lo ve en la calle Si usted lo ve en la calle Aviéntele una piedra No, no se crea Felicítelo A Daniel López Macías Que hoy está cumpliendo años Muchas felicidades Y a Rosario Chío A Rosario Chío A la señora Chío Felicidades Señor Chío Que ya fui a darle El abrazo De felicidades Allá en el área corporativa De Super Channel 12 Saludos y felicidades A ambos Ahora sí Nos vamos a ir a un corte Volvemos ¡Suscríbete al canal! Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano El movimiento de la alegría Si supiera todo Lo que me ahorro Por cargar en Pemex No hombre Ya me estaría pidiendo Que la lleve a pasear Por la pulga Y después por un elote Nada más que luego Ya no me va a quedar Para las caguamas Gordo ¿Estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho Que ahorro en Pemex Y me sobra para las caguamas Y el bistec? No, ni más Sí mi amor Estoy pensando en otra La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Ay no comadre Ya no entiendo nada Cada día todo más caro Yo sí entiendo Estamos muy mal Todo está carísimo Además Ya no se encuentra Lo mismo que antes En México Vivimos una crisis alimentaria La inflación Y la falta de seguridad Han generado carestía De alimentos Y precios altísimos En el PRD Proponemos un plan De emergencia alimentaria Que garantice El acceso a los alimentos A precios justos PRD El municipio De Piedras Negras Y la dirección De seguridad pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación de servicio Participa en el reclutamiento Para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años Carta de no antecedentes penales Cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave Emitida por el SAT Más informes al teléfono 878-782-0312 Forma parte De la Policía Municipal De Piedras Negras ¿Pagaste tu predial? Entonces canjea ya tus boletos En las cajas de tesorería de la presidencia Podrás ganar una casa Un auto nuevo Y una motocicleta ¡Tú también! Aprovecha los descuentos del mes En el pago de tu predial Y participa en el sorteo Ganas porque paga Tu predial 2023 Permiso número 2023-0031-PS00 Ciclo Escolar 2023-2024 en Coahuila Ya puedes preinscribir a tus hijos en primaria Entra a inscripciones.org Del 13 al 26 de febrero Para alumnos de nuevo ingreso O bien descarga la app Alumnos Coahuila El trámite es gratis ¿Dudas? Contacte EduBot por WhatsApp Al 844-587-5450 ¡Fuerte! ¡Coahuila es! ¿Te gustan las hamburguesas al carbón? ¿Los nachos bien servidos? ¿Los tacos, burritos y las quesadillas bien preparadas? Ven y cena en el asador rojo Toda la comida que te gusta Pero al carbón, papá Jálate pa' acá Con tu familia Tus amigos o tu pareja Te esperamos aquí En el asador rojo Donde la parrilla sí chilla O si prefieres a domicilio Marca al 878-137-5302 ¡El asador rojo! ¡Sí, señor! Pues ahí están las recomendaciones, señores y señores Gracias Vámonos con la información Pero me tantito dice Saludos a Daniel Macías Que pase un feliz cumpleaños De parte de su amiga Lourdes Tenorio Mejor conocida como Lula De parte de Lula Dani Te manda felicitar Ándele ¿Me puede informar Cuando vienen los oftalmólogos Al DIF? Ahorita con mucho gusto Dice Buen día Chavita, quiero reportar Que fui el día lunes A apagar la luz Porque la tengo cortada Quedaron de venir el día de ayer A mediodía Y es hora De que no han venido Tengo niños chiquitos Y necesito la luz Si me hace el favor de reportar Para que vengan O me puede pasar algún número Mire Primero que nada Si quiere la familia Saucedo Que seamos intermediarios Para que le instalen Su servicio de luz Número uno Mándeme las fotografías Por favor Dice Me la tengo cortada Quedaron de Para reportar el día Fui a apagar la luz La tengo cortada Ok Mándeme la fotografía Uno De El servicio pagado Ok Del ticket O del recibo Que ya lo pagó Número uno Número dos Mándeme la dirección completa Por favor Porque nada más me dice eso Dice Quiero reportar Que el lunes Fui a apagar la luz Porque la tengo cortada Quedaron de venir El día de ayer A mediodía Y es hora que no han venido Tengo niños chiquitos Necesito la luz Si me hace el favor De reportarla Pero no me da nada Nada más me dice eso No me dicen Donde En que dirección No me dicen nada La familia La familia Saucedo No me dicen nada Ahí está Si esperemos Que me den los datos Antes de que termine el programa Si no Pues no vamos a poder Echarles Echarles la mano Eso Pero sabes que Pedrito Bueno A ver Vamos a ver si lo escuchamos Bueno Si bueno Buenos días Buenos días Chavita Con quien tengo el gusto Con Miguel Martínez Miguel A tus órdenes Miguel No pues nada más Chavita Quiero Reportar Al señor Este guardia Que está ahí En una pescadería Que se llama Pescadería García Yo soy una persona Yo soy una persona Evidente Discapacitada Si Y este Ayer en la tarde Por la tarde noche Fui Y este Me iba a estacionar En el lugar De discapacitados Pero Adelante de mi Iba otro carro Y se estacionó ahí Que no llevaba Las placas De discapacitados Ajá Y este Y se estaciona La persona Ahí Y luego ya me estacioné Más A media cuadra Más adelante Y fui Y le reclamé Al guardia Porque el guardia Le estaba Le dio el acceso Para que se estacionara Ahí sin tener Las placas De discapacitados Y las personas Se bajaron Como si nada No eran discapacitados Ajá Y yo le Le digo Al guardia Al que está Acomodando los camiones Los carros ahí Le dije Que porque le dio Preferencia a él Y yo vi Que le dio Unas monedas Y me dice Que porque Este Pues porque llegó Primero que yo Y le dije yo Entonces le puedo Hablar a seguridad Pública Para que venga Y le haga una infracción Porque se está Estacionado En lugar prohibido Me dijo No Aquí seguridad Pública No puede hacer nada Porque es Estacionamiento De la pescadería Y eso es lo que Yo quisiera preguntarte Si ahí no puede hacer Nada seguridad Pública Primero que nada El guardia Tiene razón Porque es un área Privada Del restaurante El estacionamiento Tiene razón Ahí no puede hacer Nada seguridad Pública Pero Aquí Atención A la gerencia De la pescadería García Ubicada sobre la calle Heroico Colegio Militar Atención A la gerencia Para que hablen Con el guardia Porque ¿Cómo puede ser posible Que por unos cuantos pesos Que se le da Al guardia Digo Mi respeto es para Al guardia Pero unos cuantos pesos Que se le da al guardia Para que deje estacionar En esa área Que son áreas exclusivas Para personas Con discapacidad No puede estar pasando esto Que el guardia Debe usar el criterio A ver Busca el estacionamiento Por otro rumbo Porque cuando el ciudadano Que nos está marcando Que tiene una discapacidad Si necesariamente Utiliza este tipo De estacionamientos Y lamentablemente Son ocupados Por otras personas Con consentimiento Del guardia De seguridad Que resguarda Este estacionamiento Si Atención A la gerencia De pescadería García Que hablen Con el guardia Porque esto Esto no puede estar sucediendo Están Violando Están violando Sobre todo Un derecho Que tiene una persona Con discapacidad Mi amigo Ok Bueno si Chevita Muchas gracias Nada más era para Evidenciar eso Porque pues no es justo ¿Verdad? Entonces el guardia Te dijo que Que no Que Él Como llegó primero Que yo Este Le daba Le daba Este chance A él Y yo vi que le dio Unos pesos Ahí unas monedas No se cuanto Pero le dio Y este me dijo Que no podía hacer Nada seguridad pública Porque ese era Estacionamiento De la pescadería Ajá Así me dijo Y pues Le dije que si Llamaba a la policía Para que le hicieran Una infracción Y me dijo Que no No podía hacer Nada seguridad Pública Porque es exclusivo De la pescadería Y no es justo Pues ahí está Ahí está Mal Mal y de malas Por parte No de la pescadería O sea Ahí están adentro Atendiendo a los clientes Sino del guardia Pero aquí si el llamado A la gerencia De la pescadería García Que hable con el guardia De seguridad Que tienen ahí afuera Que le llamen la atención ¿Por qué? Porque primero Esos espacios Que nada más Son como cuatro ¿No mi amigo? Dos por un lado Son como cuatro Sí Como dos de un lado Y dos del otro lado Sí Exactamente Gracias por darnos A conocer esta Denuncia ciudadana Sí Gracias Chavita Usted Dios lo bendiga Igualmente Abrazo Pues ahí está Atención a la gerencia De la pescadería García Digo Ellos andan allá En su En su ambiente De atención Al cliente Y todo ello Pues ellos ya no Se dan cuenta De lo que pasa afuera ¿Sí? Pero al final del día Es parte de la pescadería García El estacionamiento ese Donde tienen a un guardia Encargado Que si bien es cierto El guardia te da ahí Que el pase Y luego te da El viene, viene Para que no vayas a chocar Y que salgas bien Del estacionamiento Y ya te Te vayas de esa área Y le das Un apoyo económico 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 Lo que sea Pero se lo das Y el guardia Pero eso está ¿Sí? Pero No puede estar pasando esto Que le quites la oportunidad A alguien con discapacidad Dándosela a alguien Que no la necesita Hay atención Nuevamente A la gerencia De la pescadería García Que hablen con el guardia Mario Enrique Alvarado Campos ¿Qué pasa Mario? ¿Qué tal Chava? Buenas tardes Para ti Y para todos los que nos están viendo En el reportero urbano Me encuentro En la Presidente Tres Chava Estoy sobre la calle Sexta Y estoy atendiendo Un reporte Que nos llegó Al centro de mensajes Vamos a mostrarte Qué es el reporte Chava Y con gusto Por esta razón Pues los vecinos De acá De la Colonia Presidente Están pidiendo El departamento De Cimas Si nos están viendo Atención Pues es una obra Inconclusa Al parecer Todavía No concluye De hecho La obra Pero que ya tienen Varias semanas Con este cráter Frente a esta Escuela primaria Como te comento Estoy frente A la calle Sexta De la Colonia Presidente Tres Te voy a decir Exactamente El cruce Chava También nada más Unos momentitos Porque Voy a Voy a Voy a mencionar El lugar exacto Para no equivocarnos Calle Sexta Cruce con el que Llega Francisco De León De la Barca Entonces Los vecinos Dicen que ya son Varias semanas Que no se le ha dado Seguimiento Es una parte Donde por la noche A pesar de que Hay luz Pues sí Está peligroso Chava Nos comentan Que es una De las principales Calles De aquí De la Colonia Presidentes Y que es muy peligroso Tanto para los Automovilistas Como para Los vecinos De esta Colonia Y aparte Chava Pues está A un costado De esta Escuela primaria Así que pues Atención Hay un departamento De cimas Para que termine Esta obra De hecho Yo pienso Que tiene que ver Con el drenaje A un costado Está La alcantarilla Y vemos también Que hay Pues material Que se usa Para la reparación En este tipo De casos Únicamente Se encuentra Este Pues Plástico Amarillo De precaución Para Pues para que Estén enterados De que se encuentra Esta obra Inconclusa Pero está Bastante Profunda No está Tapado Entonces Eso es Lo peligroso Y por la noche Se complica La situación Un poquito Más Es lo que nos Están reportando En la calle Sexta Cruce Con el Licenciado Francisco De León De La Barca Acá En la Colonia Presidente Pues ahí está El reporte Para la gente Del sistema Municipal De aguas y Cerimiento Y aparte Porque ahí Mario Es zona Es zona Escolar Y es una Vialidad De doble Sentido Chava Entonces A la hora De la salida De la escuela Ya te imaginarás También El problema Que hace Con los dos Los dos Sentidos De la calle Pues ahí está Gracias Mario Buenas tardes a todos Eso Tenemos la imagen Muchachos Tenemos la imagen Jerry Porfa 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 Jerry Jerry Eso Y mire Muchas felicidades A la señora Juanita Valdés Que hoy Está cumpliendo Años La felicitan Sus hijos César Susi Elisa Y la reina De la casa Adela Alamillo Muchísimas felicidades A la señora Juanita Valdés Que hoy Está cumpliendo Años Un fuerte abrazo Le llevaron Mariachi Así es El sábado El sábado pasado Le llevaron Mariachi Muchas Muchas Felicidades Es una señora Que siempre Nos ha apoyado Chavita Tengo esto Para la gente Ven por él Ven por esto Chavita Y siempre nos llama Para donarnos algo Un abrazo Señora Juanita Valdés Allá en la zona Centro de Piedras Negras Vamos a ir A un corte comercial Antes le presentamos Recomendación Si aún no tienes El regalo ideal Para este 14 de febrero Búscalo en Librería Eureka Contamos con Literatura clásica Juvenil Novela histórica Libros ilustrados Y grandes descuentos Visítanos en Calle Riva Palacio 705 Colonia Juárez Y en Plaza Fiesta Walmart Local 12 En redes sociales Búscanos como Eureka Libros y Más O contáctanos Al 878 138 45 27 Para votar el próximo 4 de junio Ya puedes revisar en línea La lista nominal de electores Hazlo en Listanominal.ine.mx O en Inetel 804-33-2000 Tienes hasta el 20 de marzo Y si no estás en la lista nominal Pide una rectificación Para que te incluya El 4 de junio Vota Mi INE es valioso Porque nos identifica Y nos une Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Nuestra democracia Es como un gran árbol Que nos protege a todos Y su fruto Es nuestra libertad De elegir Pero para que nuestra democracia Se mantenga viva Y fuerte Debemos alimentarla A través del voto Este 4 de junio En Coahuila Elegiremos a quienes Gobernará Los próximos 6 años Y a quienes nos representarán En el congreso Los próximos 3 Es tu derecho a elegir Aprovechalo Es tu democracia Cuídala Y fortalécela Instituto Electoral de Coahuila Media naranja no alcanza Ni para un vaso de jugo Pero nosotros tenemos La solución Te damos la oportunidad De encontrar La otra mitad Que más te llene el ojo Perdón, perdón, perdón El vaso Te damos la oportunidad De encontrar La mitad Que más te llene el ojo Y ya la vi Anda cuando La amiga Digo El vaso Te esperamos este miércoles 15 de febrero En Peggy A las 9 de la noche Evento gratuito Para mayores de edad XFM 107.1 Te ayudará a encontrar A tu otra mitad Patrocinado por Superdulcería Salas Anabella Mueblería Rosa Nuez Black Liquor Restaurante Sierra Negra Peggy Party Houses Nuestra región Está llena de maestros Maestros que nos enseñan Día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión Que los llevó A ser los mejores En lo que hacen El conocimiento De nuestros maestros Nos ayuda a ser mejores Cada día La gente de la región Tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros Por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace Ya viene La vigésimo sexta Cabalgata Nava 2023 Este 18 y 19 de febrero Dará inicio el sábado 18 de febrero En las ruinas de San Bernardo A las 9.30 de la mañana Es la salida Hacia la antigua Sauceda Donde habrá juegos Jaripeo y baile Domingo 19 de febrero A las 10 de la mañana Se reanuda la trayectoria Para concluir Con jaripeo ranchero En los terrenos De la unidad deportiva Amenizarán Quiquín y los astros Dedicado a José Inés García Martínez El Morro Festejemos el 222 aniversario De la Fundación de Nava Hamburguesas La Vecina Disfruta de hamburguesas Bien preparadas Papas Burritos Bien llenitos Y nuestros nachos Especiales Acompañados de fritos Y bañados En queso Ya somos una tradición Hamburguesas La Vecina Los esperamos De viernes a domingo De 7 Y hasta la 1 De la mañana En calle Lunaria 2325 A coros progresivo Y pedidos al 878-126-7176 Gracias por seguir con nosotros En el reportero urbano Chavita Que siga ahora Y hablando de festejos Gracias Janet Hablando de festejos ¿Tenemos llamada antes? Perfecto Bueno Bueno Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Para lo mismo que decía el muchacho De los cajones de discapacidad Yo te mandé unas fotos Te mandé el número de patrulla Te mandé la oficial Porque yo sí mandé a traer la patrulla En plena presidencia municipal En plena presidencia Ahí estaba la persona Entonces Nosotros nos teníamos que bajar Mi esposa estaba discapacitado Teníamos que bajarnos A un problema de catastro Entonces Este Le hablo Le habla El mismo guardia Le habla a la persona Le digo Le me dice a mí Que le habla a la patrulla Nunca llegó Se tardó como Como Más de media hora Al fin llegó Entonces Aparte de que es falta de cultura Porque tenemos eso De falta de cultura Yo no me quiero incluir Porque yo necesito El cajón de seguridad Perdón De discapacidad Para mi esposo Pero Pero sí se puede Chavita Discúlpame Pero sí se pueden meter Donde hay un cajón Yo te lo digo Porque en Banorte Está una persona Encargada de eso Este Que a veces Te los ganan Les vale gorro Y desgraciadamente Casi siempre Son de Texas Yo En otros bancos Me ha tocado En otras cosas Que tengo que llevar Porque Pues las cosas No son O sea Son salidas A terapia Salidas a esto Lo otro Yo lo que te digo Es La señora Ni siquiera Dijo Es que tenía mucha prisa Ya la reporté Porque tengo el audio Y tengo el video Y ya la reporté Con la señora Jasel Musquis Ahí me mandaron Jasel Musquis Que es la contralora Sí Entonces Ya está reportada La patrulla Digo La persona La La Pues la La autoridad Está reportada Entonces Ya la reportó Me dijeron Que iba a actuar El licenciado Armelo Castillón También No es tanto Por ponerlos En marcha Que hagan su trabajo Que hagan su trabajo La señora Que porque tenía Mucha prisa Porque tenía cita En el INSS Que por eso Se estacionó Pero si ya Habían pasado Más de 40 minutos Entonces No se vale Tengamos tantita cultura Hay gente Que sí lo necesita Yo Porque Porque para sacar Una placa De discapacidad Chavita Es un trámite Tremendo De que Tiene que evaluarte Tienes que pasar Por muchas evaluaciones Ya no es como Antes Que pasaba Cualquiera Traía placas De discapacidad Para pagar Menos derechos Vehiculares Y que la persona A la persona Que estaba estacionada Ahí en el área De discapacidad Era una persona Una mujer Que estaba embarazada Esa mera Que pasamos aquí En el programa Pasamos las fotografías Mencionamos el hecho Que usted nos compartía Sobre todo De esta situación Que se presentó Allá fuera de presidencia Y tiene usted Mucha razón De hecho Hace algunos días Platicábamos Con Sonia Que es la encargada Del tránsito Y vialidad Y ella señalaba Que en su mayoría Eran los vehículos Con placas De Texas Quienes invadían Este tipo De cajones Para personas Con discapacidad Pero si Como usted bien señala Falta mucha cultura Sobre todo De respeto Para estas áreas Si Chavita Pero otra cosa La cultura La tenemos Nos falta aquí Aquí en México Porque cuando cruzamos El puente No Exactamente Tiene usted Muchísima razón Allá respetamos Hasta El más Mínimo detalle Cruzando El puente Respetamos Todo Límites De velocidad Áreas Escolares Áreas De hospital Todo Respetamos Y nada más Cruzamos por acá Y nos vale No tiramos No tiramos Ni un papel Ni el chicle Que traemos En la boca Lo tiramos ¿Por qué Vienen a hacer Eso aquí? Si no lo hacen Qué bueno Mis respetos Pero Pero Seamos conscientes Que si traemos Una placa De discapacidad Es porque en realidad Se necesita Y pasaron por Muchas evaluaciones Exactamente Para sacar Esa placa Y lamentablemente No sé si usted Se ha dado cuenta Lamentablemente Eso lo estamos Inculcando A nuestros hijos Porque también En el área De jueguitos Que está en la Macroplaza Hay unos juegos Especiales Para niños Con discapacidad Y permitimos A nuestros hijos Que se trepen A esos juegos También Y ahí es donde Les inculcamos Que les vale Prácticamente A los padres Que sea discapacidad O no sea Así es Gracias Hay otra cosa Hay otra cosa Si yo traigo La camioneta Pero no traigo Al discapacitado Y pueden hablar De la patrulla También Porque nosotros Tenemos que traer A la persona Discapacitada Para poder hacer Uso del cajón Si no Somos multados Ahí está Muchísimas gracias Por esto Muchas gracias Que nos comparte Gracias Nada más le recuerdo A la patrulla 27 Que ya está reportada Con la señora Hacer Y con la otra Gracias Buenas tardes Buenas tardes Gracias Gracias Y mire Felicitamos A don José Juan Zamora Zúñiga Mejor conocido En el mundo Del liderazgo Del liderazgo De colonias Como don Polo Don Polo Hoy también Está cumpliendo años Muchísimas felicidades A don José Juan Zamora Zúñiga Don Polo Allá En la colonia No tenemos la foto Muchachos En la colonia Los espejos Hasta allá Le mandamos Un fuerte abrazo A don Polo Ánimo Don Polo Muchísimas felicidades Para usted Que hoy Está cumpliendo Años Vamos con Información Mire El día de hoy Hablando del tema De respeto Pues quienes también Causan un tremendo Desorden No es exclusivo De esta primaria Pero nos tocó Estar ahí Quienes también Causan un verdadero Desorden Son los padres De familia De la escuela De la escuela Primaria Daniel Hernández Isais Ubicada allá Ubicada En la colonia Nueva Americana Así es En la colonia Nueva Americana La escuela primaria Daniel Hernández Isais A los papás Cero Cero Y cero En Conducta En En Vialidad ¿Por qué? Porque hacen un desorden Los padres de familia Aquí Atención La recomendación Es Que entren Por la calle Río Nilo Que es la calle Principal De la Nueva Americana Que entren por ahí Den vuelta En Río Amazonas Que es la La de la escuela Primaria Daniel Hernández Isais Y salgan Por Río Lerma Que es la calle De la escuela Secundaria Ese debería ser Lo correcto Lo vamos a proponer A tránsito Y vialidad Y a ingeniería Vial Para que hagan eso ¿Por qué? Porque unos entran Por Río Lerma Otros entran Por Río Nilo Y se hace un despapaya Y aparte Los papás Que van a dejar A sus hijos En su vehículo Muchos de ellos Son flojos Por no decirles Otra palabra Porque Se estacionan A media calle Bajan al huerco Y el huerco Con toy mochila Sale corriendo Para la escuela Y que es lo que Vas a provocar aquí Que tu hijo Se atropelle Ah pero si Tropellan a tu hijo Te vas a bajar Como energúmeno Enojadísimo Y vas a querer Golpear hasta El del vehículo Pero aquí El irresponsable Eres tú como papá De esa escuela Primaria Daniel Hernández Isáis Así es que Ahí está El desorden Vial Que causan Los padres De familia De esta Institución Educativa Siguiendo Con más Información Muchachos Hoy lamentablemente Un caso Donde Néstor Alonso Ramírez Salinas Dice él Que le fallaron Los frenos De su Chevrolet Cobalt Se impactó Contra una Ford F-150 Propiedad Esta Ford De Jorge Ariel Martínez Auces El caso Lo tomó El oficial Manuel Cantú Así es Un accidente Vial aquí En Carranza Y San Luis ¿Qué pasó Oficial? Un vehículo De color azul Un Cobalt Menciona al conductor Que viene Se cruzando Sobre San Luis Cuando de repente Los frenos No le funcionan Y perden Control de su vehículo Impactándose Contra una camioneta roja La cual estaba esperando El temáforo roto Dialogaron las partes Así es Ambos conductores Llegaron a arreglo Aquí en el lugar Nada más estamos esperando Que llegue la grúa Para recoger el vehículo O sea Señala que le fallaron Los frenos Así es ¿Hay daños a una Estructura de un negocio De aquí? Son daños mínimos Son ligeros Al pequeño camión Que está aquí en Tocumbo ¿Qué va a proceder? Van a llegar Aquí en arreglo Nada más Se van a hacer Las puras infracciones Ahí quedó el caso Ahí quedó el caso De esta situación Que pasó hoy por la mañana Buenas tardes Chavita Los de la primaria De acá de Elegido Hacen hasta cuatro filas Debes darte una vuelta A la hora de la entrada Y la salida Dice Es que tenemos que tener Buena capacidad Para ser guardias Así tengamos necesidad Debemos respetar A las personas Con discapacidad Chavita Y darles su lugar Y darles su lugar A ellos Exactamente Dice por acá Lo que deben de hacer Es quitar ya Esos cajones Que están como antes Porque es puro problema Con la gente Que no respeta Chavita Sonido por María Magdalena Y Oscar Rivera Que ayer cumplieron 23 años de casados Son muy felices Gracias y saludos Vamos a un corte Regresamos con Ven a jugar Y divertirte Con Gaby En su casa de muñecas Teatro del Auditorio Vasconcelos Viernes 17 de Febrero Gaby en su casa de muñecas Funciones 6 y 8 de la tarde Venta de boletos En Polar Zone Boulevard Fidel Villarreal Número 600 Frente al Obispado Informes al 878-703-8089 Y 878-137-3577 Ven a jugar Y divertirte Con Gaby En su casa de muñecas Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones Que puedes tomar Sin pensar mucho En el resultado Pero en algunas Debes de elegir Lo que es mejor para ti Si ya has ido Lastimado González Asociados Somos tu mejor Representante legal Te proveeremos De todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca Te falte nada De eso nos encargamos González y Asociados El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren En perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagas A los cumplidos Coahuila Si los premia Paga tus derechos De control vehicular Y podrás ganar Increíbles sorpresas Entra a Pagafacil.gob.mx O al Facebook De la administración fiscal Consulta tu saldo Paga en línea E imprime tus documentos Con firma electrónica O con tu formato De pago impreso Acude a centros De cobro autorizados Con contribuyentes cumplidos Fuerte Coahuila es El pulso de tus emociones Se eleva Cuando te atreves A tomar el volante Del nuevo Fiat Pulse Para cumplir tus metas Este inicio de año Viaja Disfruta Y prueba cosas nuevas Eleva tu pulso Con Fiat Pulse Él es jubilíder En ahorro de combustible Estrénalo desde 354 mil pesos Fiat Sé único Para tu comodidad Te recordamos Que en Cimas Piedras Negras Contamos con la opción De pago en línea Lo único que tienes que hacer Es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.go.mx Y dar clic en la pestaña De pago en línea Que se despliega Del lado superior derecho Llenas el campo Con tus datos Número de cuenta Y dirección Como está registrada En el recibo Y automáticamente Te direcciona al banco Para realizar el pago Haz tu pago puntual en línea Cimas Piedras Negras Pues no nos podemos ir Sin leer todo lo que usted Nos compartió Claro que no Tommy Macías dice Buenas tardes Chavi Janet Muchas felicidades Para mi tío Daniel López Macías Que hoy está cumpliendo Años de parte De la familia Macías Moreno Aquí en la Infona Gracias pues Saluditos al señor Productor Bendiciones Felicidades Amor Y éxito En este nuevo año De vida Brenda Lizet dice Buenas tardes Chavita Necesitamos que nos limpien Un lote baldío Ubicado en el Fraccionamiento Valle Oriente Ya le hemos informado A gente cercana A la alcaldesa Pero no hacen nada Al respecto Bueno pues ahí tenemos El reporte ¿Ya lo tiene Chava? El Valle Oriente Un lote baldío Se me hace que es El terreno Que era asignado Para área verde Ojalá y Brenda Nos pueda confirmar Si es Al mismo que nos referimos El área verde De Valle Oriente Que nos confirme Y con mucho gusto Le volvemos a compartir La petición a Juan Perfecto Brenda Pues ya escuchaste Y gracias por compartirnos El reporte Maribel Moreno dice Un saludo a mi esposo Sague y a mi hijo Ángel Que me está consintiendo Ya que estoy enferma Y me está Yo creo que cuidando Desde el domingo De la semana pasada Que bonito Ese matrimonio Me encanta Muchos saludos Amor Y espero que te recuperes Preciosa Maribel Y pues Gracias a todos Ustedes que siempre Nos comparten Aun cuando se sienten mal De verdad Se siente muy bonito Que siempre estén al pendiente De El reportero Urbano Teto y Chacha Ortega Dice Buenas tardes Yanet y Chavita Ya es miércoles Ombligo de semana Saludos Si es cierto Hoy es miércoles Bueno pues A disfrutar De la mitad de semana Francisco Martínez Dice Dice Hola Yanet y Chavita Buenas tardes Llegamos a la mitad De la semana Justo lo que estábamos hablando Que tengas Un hermoso día Y que nada Te quite la sonrisa Y vamos a ver Todo lo que nos expone Feliz miércoles Gracias mi querido Francisco Espero hayas tenido Un gran día El día de ayer Te mandamos mucho Saludos y amor Y besos y abrazos Ramón Cobarrubias Chavita Mándale un saludo A Mandito Que te está escuchando En Hacienda Yanet Magadán Saludos para la familia Hernández Que van a comer Mole Uy mole Que rico Se me antojó Provechito Y dice Mandito a tu amigo Ramón Anda vaquero Ay pues Que es eso de decir Que anda vaquero Sin mandarnos una foto Así no cuenta señores Así no vale Yo quiero foto Por favor Saluditos Saluditos Gracias por acompañarnos Rogelio Espinosa Dice Buenas tardes Chavita Saludos de los espejos Y para la luz De Super Channel Señorita Magadán Ah Tómala papá Tómala Yo soy luz Somos el yin y el yang Con razón le falta iluminación Aquí en el estudio Pues la luz no brilla tanto Ya Me chivean Me chivean Me pongo toda rojita Gracias Rogelio Oye Yanet Besate para ti Mande Ya que andan por allá Por los espejos Como dice don Rogelio Pues felicidades a don Polo Que también vive allá En los espejos Y que es líder de colonia Don Polo Don Polo Pues saludos a don Polo Un besote enorme Espero que se haya pasado Muy bien el día de ayer Y que lo hayan disfrutado Mucho Gracias por acompañarnos Siempre en el reportero urbano Gracias de verdad Por ser Por permitirse ser consentidos Ya que ayer hubo muchos regalos Sorpresas Y demás Y pues Eso les pasa Por seguir en el mejor programa El reportero urbano Y si ya no hay otro comentario Entonces nos vemos Mañana a las 12 Soporta amiga Soporta Saludos raza Gracias Gracias Dice Buenas tardes chavita Es muy cierto Lo de la escuela primaria Daniel Hernández No respetan Exactamente Ni las cocheras De ahí también Hacerla de un solo sentido Para la entrada y salida De las escuelas Que entren por río Nilo Le digo No voy a quitar el dedo del rinón Lo voy a proponer ahí Con la gente Que entren por río Nilo Y luego por río Amazonas Que es la de la escuela Y salgan por río Para que no hagan ese desorden Porque aparte frente a la escuela Hay familias Que tienen cocheras Y hacen un despapá Y los padres de familia Cero En educación vial Para los papás De la escuela primaria Daniel Hernández Dice seis Cerote Grandotote Un cero Por este desorden Que hacen Y que no se bajan Los flojotes Los flojos No se bajan A dejar a sus hijos A la escuela Se paran a media calle Ahí bájate Y se baja el niño Y se baja corriendo Para entrar a la escuela Ah pero no le pase nada Al huerco Porque entonces Usted va a estar A llorar y llore Y se va a querer Comer vivo Al otro Que en algún accidente Pudo haber provocado Es que aguas A los padres de familia Dice No respetan Ni las cocheras Tampoco Y era un problema Para salir Nosotros vivíamos Exactamente frente a la escuela Y por eso Estos problemas Decidimos cambiarnos De casa Aún siendo propia Donde vivíamos Por tu atención Gracias Y ojalá Si hagan algo Para arreglar Este problema Le comentaba Vamos a checar Ese asunto Muchas muchas gracias Ya nos vamos Señoras y señores Que tenga usted Una excelente tarde Quédese Con Telezócalo Vespertino ¡Suscríbete! 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 El tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolinera Donde se genera confianza Presentó